Esta patria se defiende Esos son los que venden la nación Son los libres no se venden Nuestros ríos se defienden Nuestros ríos no se venden Son los libres no se venden Son los libres no se venden Justicia para el pueblo de todos Justicia para los pueblos indígenas Son los libres no se venden ¡Zona libre se defiende! ¡Zona libre no se vende! ¡Zona libre se defiende! ¡Nuestro río no se vende! 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 ¡Viva! Seguimos resistiendo en las calles 109 años de la separación de Colombia, pero para el pueblo panameño hoy más que nunca estamos forjando nuestro camino, nuestro destino, estamos forjando el desarrollo de la patria, estamos forjando el movimiento popular, el poder popular, estamos forjando el Frente Amplio por la Democracia FAS, Partido de Información, que sin duda tendrá un candidato a presidente en el año 2014, y esperamos pues que el pueblo panameño haga causa común con la lucha que estamos llevando adelante, nos hemos solidarizado con el pueblo de Colón, anunciamos que vamos a estar presentes en las mesas de negociación, puesto ganado por los compañeros de Colón, miembros de Frenadeso, y sin duda nos corresponde a nosotros pues seguir luchando a nombre del pueblo panameño. Bueno, muchos saludos para el pueblo panameño pues, que sigamos adelante con la lucha, no nos demos por vencidos, siempre adelante. Brevemente para Frenadeso de Noticias, 109 años de la separación de Colombia, un mensaje del pueblo. Sí, buenos días, se hace patria, también en la comarca Osnove, exigiendo que se derroga el decreto 537, y saludos a todo el pueblo panameño, y en especial a los que aman a su país. Bueno, la mujer panameña organizada también da un saludo a la patria, saludando al pueblo panameño, con el ejercicio organizativo de la derogación de la ley 72, pero también denunciando la situación de represión por parte del Gobierno Nacional, manteniendo todavía presos políticos, e intentando abrir expediente a nuestros compañeros de la dirigencia sindical. El pueblo organizado no lo va a permitir, basta ya de represión, viva el 3 de noviembre. Bueno, la ministra es precisamente la mejor estudiante del presidente Martinelli. Aquí en Panamá lo que han tratado de sentar o sembrar un estado de sitio, porque lo que han las persecuciones, la corrupción, el ultraje a los dirigentes populares de este país, es una cosa que se ha hecho ya de costumbre. Entonces, nosotros, los miembros del Frenadeso, estamos en la calle hoy para celebrar y conmemorar los 109 años de independencia de la Gran Colombia. Por eso reiteramos a todos, a todos los panameños, que en un día como hoy, nos liberamos del yugo de la Gran Colombia, y ahora nos debemos liberar de la oligarquía en Panamá, que históricamente ha estado gobernando este país. Por esa razón estamos así. Bueno, un mensaje ahí, desde el 3 de noviembre, de nosotros acá, la seccional de Colón, junto aquí, marchando, apoyando a los compañeros, invitándolos una vez también, el día 5 de noviembre y 7, que estaremos dos marchas consecutivas a no a la venta de la tierra zona libre. No hay mejor forma de conmemorar un aniversario más de nuestra separación de Colombia, que ratificando nuestro compromiso de lucha en favor de los intereses de las grandes mayorías del pueblo panameño. Ese es el objetivo fundamental, que este país sea para todos y en beneficio de todos. Así que, que viva nuestro país y que viva la lucha por mejores días para nuestra patria. Gracias. Bueno, estamos planteando que se nombre una comisión independiente para que se hagan las investigaciones y el gobierno indemnice a las familias que fueron afectadas, ¿verdad?, producto de la represión. Y estamos pidiendo también el cese de la persecución contra la dirigencia sindical, contra los dirigentes populares, en caso específico del compañero Saúl Mendes, que hay informaciones que hay órdenes de detección. De igual forma, pues estamos planteando nuestra consigna en contra de la venta de la patria. Se están vendiendo las playas, las costas, las áreas de zona libre que se pretendían vender, el 49% que queda del Intel y del IRRE. El gobierno tiene intención de venderla, estamos rechazando todas esas medidas. Y todas esas medidas que afectan al pueblo panameño, yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a la patria es defenderla. Y creemos firmemente que Frenadeso y sus organizaciones como CONUSI, SUNTRA, SOPROBOS, los estudiantes, los campesinos, los indígenas, estamos cumpliendo ese papel de defender a la patria, rindiéndole, defendiendo a la patria, pues es el mejor homenaje que le podemos hacer. Bueno, nosotros como organización y parte del colectivo y también parte de la juventud, estamos conscientes de la realidad que vive nuestro país, consciente de un gobierno represor, un gobierno que no quiere un nivel de organización del pueblo panameño. Es por ello que nosotros hacemos un llamado a toda nuestra juventud a organizarnos, a formar parte del Frente Amplio por la Democracia, que es la única alternativa que tenemos realmente para que nuestro pueblo tome el control del poder estatal y poder así acabar con todas las injusticias que afectan a nuestro pueblo panameño y de una vez por todas darle entender al gobierno de Panamá y a todos estos partidos políticos que pueda haber un nivel de organización y que nuestra juventud no está perdida, que nuestra juventud es ese tesoro que tiene que seguir formándose y preparándose para la toma del poder. Repudiamos la actitud del gobierno actual en reprimir a la población cada vez que el pueblo sale a defender su derecho. De igual forma, aprovecho la ocasión para denunciar la tercerización en el sector de la aviación que esto es lo que va a generar en la población laboral precarización en el trabajo. Estamos haciendo patria. ¿Mensaje a todos esos trabajadores como CONUSI? Para todos los trabajadores de CONUSI que en realidad aunamos esfuerzos para seguir luchando, enfrentando a este gobierno dictatorial. Un mensaje caluroso representando el Suntra FC caminando para la libertad del país y esperamos que nos sigan apoyando. Más deporte, menos violencia. Exactamente, el deporte ayuda a la población, a todos estos jóvenes que están alejados, que se alejen de la pandilla y todas las cosas malas. Y esperemos que esto lo enfatice a ellos a algo positivo que es el fútbol y que lo lleve adelante. Profe, 109 años en la Superación de Panamá, Colombia, los deportistas de Suntra FC presentes, luchando también porque en el deporte también se hace la lucha. Sin duda, se hace patria, se hace la lucha, seguimos adelante, agradecido con Suntra, agradecido con todos ellos de que gracias a ellos estos muchachos están aquí con nosotros y luchando y caminando haciendo civismo. Queremos mandarle un mensaje alto y claro al gobierno, al órgano ejecutivo, a los tres órganos del Estado, para decirle de que cuando el pueblo pide justicia, hay que darle justicia. El pueblo es la máxima autoridad de la nación y cuando el pueblo levanta su voz, hay que obedecer, hay que hacer caso. La tierra de la zona libre de Colón no se vende, el pueblo colonense no se vende, el pueblo panameño no se vende. nosotros estamos aquí diciendo presente para que todo el pueblo panameño sepa de que aquí estamos para luchar y estamos aquí presentes, con pie de guerra, para decirle a los altos ejecutivos de que el capricho y el acto unilateral es totalmente contrario a la voz del pueblo que está respaldado por el poder de Dios. Ahí están lo que deprime la nación Ahí están estos son lo que deprime la nación Lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo es liberación liberación, liberación